Con la fuerza arrolladora de la cordillera de las Andes Ayer, hoy, mañana y siempre Aquí nos presentamos en su tercera producción musical Tengo amor para ti, solamente para ti ¡A la banda fiesta! ¡Liras! ¡Liras! ¡Santa Cruz! ¡Papuco! Con la fuerza arrolladora de la cordillera de las Andes Y con el profesionalismo de los músicos Aquí nos presentamos en su tercera producción musical ¡A la banda fiesta! ¡Liras! 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 ¡Santa Cruz! ¡Papuco! ¡Y siempre! ¡Con producciones musicales! ¡Soy yo! ¡Achacha! ¡Cómo bailarás! ¡Cómo no serás ya linda! ¡Papuco! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo olvidarte Corazón borracho Ya no debemos enborracharnos Corazón borracho Ella se duerme en otros brazos No, no, no puedo olvidarte 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 Ay, chanita linda No puedo olvidarte Entiende Las demás simplemente son capillitas Tú eres, tú eres la catedral Corazón borracho Ya no debemos enborracharnos Corazón borracho Ella se duerme en otros brazos No, no, no puedo olvidarte 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 ¡Sensualidad! ¡Qué románticos! ¡Tú nos crees! ¡Siempre seremos! ¡La Banda Orquesta! ¡Linas! ¡Linas! ¡Así, así! ¡Emanzó, pegue y esposa! ¡Linia García! ¡Gavier Cahuilla! ¡Ancha! ¡Salud! ¡Rosel Ramos! ¡Sol! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Con tu marajita! ¡Muévete! 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 ¡Es el doctor! ¡Es el doctor! ¡Es el doctor! ¡Ancha! ¡Muévete! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! Vamos, Franklin Cáceres Y la gente puede gozar el Ruy en Santa Cruz Zapatia Divo, Zapatia Divo Zapatia Divo, Zapatia Divo Zapatia Divo, Zapatia Divo Zapatia Divo, Zapatia Divo, 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 Zapatia Divo Zapatia Divo, 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 Z Y tú, Marcelino Ramos Como en la goza Pobinito Y tú, ¿sabes? ¿Cómo se va a ir a la? ¿Cómo se gozaba? ¿Dónde están nuestros amigos de Bancustami? ¡Alla Viri! ¡Salud! ¡Juanfito, Luquequizme y mi hijos! ¡Oye, Rodrigo, Gárate, mi señora! ¡Vamos, señora! ¡Sebastián, latista y esposo! ¡Dónde está, Leonardo, Rosa! ¡Muébete, muébete, muébete! ¡A la derecha, a la izquierda! ¡A la derecha, a la izquierda! ¡Se acabó! ¡A la derecha! ¡Mío, a la derecha! Las nubes pasan El cielo es infinito Así somos nosotros Con la alegría y el canto Somos y seremos Tu banda orquesta ¡Ridas! Desde la hermosa tierra Santa Cruz, 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 Cruz Sabes que yo voy a llorar Sabes que yo voy a subir Si tú me dejas y tú te vas Si tú te alejas conmigo Sabes que yo voy a llorar Sabes que yo voy a subir Si tú me dejas y tú te vas Si tú te alejas conmigo Si tú no puedo vivir Eres vida para mí Tu presencia a mí me falta Yo me muero Yo me muero Por tu amor Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Eres vida para mí Tu presencia a mí me falta Yo me muero Yo me muero Por tu amor Sabes que me hacen mucha falta Porque Tu presencia Me falta mucho Pero una sola casa perdida Mándale a tu hermanita Y seré feliz Y seré feliz Toda la vida Para bailar así Para gozar En todas las fiestas Sin ti no puedo vivir Eres vida para mí Tu presencia a mí me falta Yo me muero Yo me muero Por tu amor Sin ti no puedo vivir Eres vida para mí Tu presencia a mí me falta Yo me muero Yo me muero Por tu amor Calidad Profesionalismo Son vuestros grandes músicos Irán o polla O blanco ¡Vamos a mi blanco! ¡Salud, gentilazo! ¡Salud, gentilazo! ¡Esa es la vidita, papita! ¡Suavecito! ¡Vete! ¡Alte rico! ¡Y todos! ¡Y todos! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! 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 ¡Esa parejita que amas se luce! ¡Eso! ¡Eso! ¡Javier Luna y señora! ¡Vuelvecita! ¡Vuelvecita! La empresa de transportes ¡Solitario por Patatica! ¡Rosolfo Cavitaria! ¡Ya no hay más! ¡Chau! Lo coma de nuestra madre ¡Solouterria! ¡Vuelvecita! 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 Siempre con la energía De los placeres De la cordillera de los Andes Aquí venimos ¡Aquí estamos! ¡La Banda Empieza! ¡Líos! ¡Líos! ¡Santa Cruz! ¡Patamuco! Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta la cuarta voy a tomar Y después te voy a buscar Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta la cuarta voy a tomar Y después te voy a buscar Chiquita Ábreme la puerta Ábreme, ábreme en tu ojo No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tu brazo Salud Salud Con esa espumante cervecita No quiero dormir en tu ojo Y por la amanecilla Y por la amanecilla Vengo a buscarse Chiquita Chiquita Ábreme, ábreme en tu ojo No quiero dormir en tu ojo No quiero dormir en la calle No quiero dormir en tu ojo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! 2, 3, 3, 2, 1 ¡A pizza en bolsa! Lúcete, lúcete, lúcete ¡Eso es la cinta! ¡Santa Oscarina, el joyo es de Rizón! ¡Máscara, garzana, garzana! ¡Es el mauridito, es el mauridito! ¡Mito de Tumita Juárez! ¡Ven, chachay! ¡Unita más, unita más, unita más! ¡Toma, viejito! ¡Ven, chachay! ¡Ven, chachay! ¡Alejante, corazón! ¡Ven, chachay! ¡Se acabó! ¡Ven, chachay! Con el sitio de garantía Traducciones musicales coñados Aquí estamos Con un vincal Pero con mucho talento Todos somos La banda Con tu banda Con nuestra banda Orquesta Ligras, Ligras Tengo amor para ti Y solamente para ti En mi corazón hay amor para ti Tengo amor para ti Y solamente para ti En mi corazón hay amor para ti Que bonita eres Que bonita eres Que preciosa eres Que bonita eres Linda muchachita Que bonita eres Que preciosa eres Que bonita eres Doña de mi corazón Que bonita eres Que bonita eres Que bonita eres Que bonita eres Que preciosa eres Que bonita eres Que bonita eres Pero con mucho sentimiento Pero con mucho sentimiento Que bonita eres Que bonita eres Que bonita eres Que bonita eres Carlos Gutiérrez Gonzalo ¡Gmondito! ¡Gonzalo! Con nuestros amigos de Pinergia ¡Gonzalo! 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 ¡Felicita Gonzalo! ¡Francisco, Catunta y Señora! ¡Y la mamilita, compadre! ¡Con Sergio Cáceres! ¡Mi señora Felicitas! ¡Y la gente más adelante! ¡Qué alegría, señor! ¡Nosotros lo intentes! ¡Nos somos liberos! ¡Nosotros somos! ¡Los que te traemos alegría! ¡Y robamos! ¡Robamos! ¡Robamos corazones! ¡La calidad musical! ¡Gracias! ¡En la gran banda! ¡Cuanta fiesta! ¡Liras! ¡Liras! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¿Y sabes de dónde somos? ¡Nosotros somos de Patacus, Colombia! ¡Era que bailes! ¡Era que gocés! ¿Dónde estás? ¡Rosa, rosa, pasa! ¡Ven a cintura, ahí! ¡Llora! ¡Y a ti que te gustan! ¡Y a ti que te gustan! ¡Sigue y baja! ¡Mueve el totó! ¡Mueve el totó! Mueve el toto Y siempre, siempre Con la caridad Las canciones musicales Collado Ay, qué rico Cumbia, cumbia Cumbia Baila Paddy, Ramos, mi familia ¿Cómo se nos da? Roja en la disco Ni que valieras Tanto Para hacerme sufrir Y yo soy Lanzila Tuyolandita Y yo Maldonquesta Liras ¡Eso! ¡Eso! Esperando a encontrarte Desde el constante Rogándole al cielo Y el consuelo A pesar de que te fuiste Dejándole ir por su partidio Me he logrado estar en la vida Me he logrado estar en la vida Me estoy viendo De las ganas de volverme en el hilo Me he logrado la fuerza que te engañó Y no volveré a creer en la vida Y no volveré a creer en tu amor Dejando a creer en la vida Me he logrado ir por su partidio Abrazarme con cariño Y llamarme con el corazón Pero no lo hiciste, ahora vente, fuera de tu vida Y construyó producciones, en el interior acá ¿Cómo lo goza? Así, así, así Esperándome, encontrarte y te confiarte Rojándome al cielo y me consuelo A pesar de que te fuiste de mi lado Dejándome yendo a mi patito Deslizando hasta el día que vivimos De las tantas de volver en el libro Pero he logrado su cuenta, yo te engañó Y no volveré a creer en tu amor No te valieras tan, para volverte a cerrar No te valieras tan, para olvidarte tu traición Ni que valieras tan, para volverte en el libro Ni que fueras el único, fuera de mi vida ¿Qué haces de goza? Tu eres mi residente En los ojos Como muchos niños Eso, eso, así, así Yo soy Gladys Tú y yo el antiguo Ni que valieras tan, para volverte a cerrar Ni que fueras el único, para olvidarte tu traición Ni que valieras tan, para volverte en el libro Ni que fueras el único, fuera de mi vida Y como voy a profesiones, en todo el Perú Siempre, Gladys Vila Tu y yo, el antiguo Y así bailamos En la mano, cariño Si no puedo vivir sin ti Que en tu sueño, que estás aquí Las lágrimas en mi rostro Me dicen olvidarlo Quisiera ser mejor Se vuelva como el hilo Y no sentir dolor Ni este sentimiento Mis lágrimas Creen que te olviden Mi corazón Es el que no puedes Mis lágrimas Creen que te olviden Mi corazón Es el que no muere Ay corazón Porque no puedes olvidarlo Ya no quiero derramar más plasma Ya no Ya no Para los corazoncitos cumplidos Y vamos Ven si Ramos Cáceres Me quedo callo Tomás Ramos Con mucho amor Y lo cantamos No puedo vivir sin ti Que en el sueño, que estás aquí Las lágrimas en mi rostro Me dicen olvidarlo Quisiera ser mejor Mi corazón Se vuelva como el hilo Y no sentir dolor Ni este sentimiento Mis lágrimas Creen que te olviden Mi corazón Es el que no puede Mis lágrimas Creen que te olviden Mi corazón Mi corazón Es el que no puede Mi baila y goza Con mi banda orquesta Mi ira Se lo dice Yolantín De Yolantín Eso Eso Mi lágrima Creen que te olviden Mi corazón Es el que no puede Mis lágrimas Creen que te olviden Mi corazón Es el que no puede Es el que no puede Y vamos Y esto es el hermano Manny Ramos Por todos Báñame un rostro Así 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 Siempre Banda orquesta Mira Arriba las chicas Manny Ramos 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 Recuerdo siempre Llevaré Pueblo Santa Cruz Lugar donde Te entreguimos Mi corazón Recuerdo siempre Llevaré Pueblo Santa Cruz Lugar donde Me enamoré Manny Ramos Manny Ramos Manny Ramos En un sol y en un santuario Tu que sabés De este amor Sabés De este amor Siempre, viejo, solíos, andando Tú que sabes que te amo Sabes que te amo, siempre Así ganamos Con los amigos de la empresa de transportes Solitario La única Cáceres y Validia ¡Vamos a ver! Desean que tú me querías Pero mentiras no era falso Curabas que tú me amabas Mentiras no era falso Desean que tú me querías Pero mentiras no era falso Curabas que tú me amabas Mentiras no era falso Desean que eres mi compañera Con curabas mentiras y felicidad Bésame si estamos a saludar Que me querías Con curabas Es verdad Que yo te quiero Te amo Pero no es cierto Que tu hermanita Me está enamorando Por mentiras no era falso Los que ya creemos que sí Por mentiras no es difícil Llorarás por él Recordarás en el cuadro Los días que hemos vivido Por mentiras no es difícil Llorarás por él Una rinosa palomita Está volando sin destino Una rinosa palomita Está llorando sin destino Una rinosa palomita Está volando sin destino Una rinosa palomita Está llorando sin destino Mira a él Se pregunta ¿Por qué le acompaña? Un pueblo Me quiere Y dámelo Con el alco Así bailamos Con mi reúno 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 ¡Eso! La rinosa palomita Está volando sin destino Una penosa palomita, está llorando sin consuelo Una penosa palomita, está muerando sin desayuno Una penosa palomita, está llorando sin consuelo Mira, si no se puede mal, que duele un pañal Mira, si no se puede mal, que duele un pañal Mira, si no se puede mal, que duele un pañal Esta penosa palomita, está llorando sin consuelo Por un hombre que le ha pagado con mandato Esta linda palomita, está llorando sin consuelo Por un hombre que le ha amado, que le ha pagado con mandato ¡Urria! 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 ¡Qué bonito, eh! ¡Aquí está en marcha! ¡Urria! 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 ¡Ur Es el maurilito, es el maurilito Mito de Tumita Juárez Ven, chachay Unita más, unita más, unita más ¡Toma bien, chachay! ¡Siempre! ¡Alejante corazón! ¡Se acabó! ¡Alejante corazón!